Tenemos candidata y es María Corina. Vamos a elecciones y vamos a ganar esas elecciones la fecha que la pongan. Así pico adelante el comando de campaña de María Corina Machado mientras se espera el anuncio formal de una fecha para las presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, organismo al cual diputados del Parlamento chavista llevarán un documento con varias propuestas de cronograma. Ni el señor Nicolás Maduro, ni quienes lo acompañan, van a nosotros ponernos candidatos. Nos pueden poner la fecha, pónganla. Cuando la pongan, ahí vamos a estar. Ahí va a estar María Corina y ahí vamos a ganar la elección presidencial. En el Parlamento alineado con el gobierno se firmó este miércoles, tras varios aplazamientos, un documento electoral con diferentes propuestas. En la actividad no hubo representación de la plataforma unitaria que agrupa a los principales partidos de oposición y la cual respalda la candidatura de María Corina Machado. Este acuerdo es el desarrollo del Acuerdo de Barbados y lo sustituye. Desde 20 Venezuela exigieron que se cumplan los términos del Acuerdo de Barbados para fijar esta fecha y el cronograma definitivo, principalmente respeto a los derechos políticos de la candidata, cese de la persecución, actualización del registro electoral, auditorías y observación internacional. Lo lógico sería que se cumpla con la ley de procesos electorales, que se cumpla con el Acuerdo de Barbados, que dejaba muy claro que la elección presidencial iba a ser en el segundo semestre del año 2024. Pero si incumplen con los laxos, hasta incumpliendo, ahí va a estar María Corina como candidata. La habilitación no es un problema ni para María Corina ni para nosotros. La habilitación es un problema para Maduro, porque tiene que cumplir el Acuerdo de Barbados. Respecto a una posible reunión entre Nicolás Maduro y el presidente de Brasil, el comando de campaña de María Corina Machado hizo votos porque todos los presidentes de América y también de Europa abogen para una negociación creíble que conduzca a elecciones libres. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freitas.